hola corazones buenos días buenas tardes buenas noches cómo están corazones qué gusto poderles encontrar por acá me siento muy feliz de que podamos estar compartiendo estos espacios de meditación requete guau meditar una sola es muy padre meditar en grupo súper padre muchas me da mucho gusto estar con ustedes entonces corazones vamos a ir comenzando esta es nuestra cuarta clase de meditación en la que estamos practicando mantras y como dije en las veces anteriores lo que estamos haciendo es por medio de la vocalización de nuestra respiración de nuestro intento estamos evocando una vibración una vibración específica traída pues por los sonidos propios del mantra que estamos practicando primero hicimos primero hicimos y reconociendo como el sonido primigenio el sonido del universo el sonido de todo lo que es incluida nosotras entonces cuando practicamos om lo que hacemos es despertar esta potencialidad universal que está en nosotras sí y hoy a partir de hoy durante tres días vamos a estar practicando el mantra sohom om sohom sohom podría traducirse como yo soy y cuando hacemos vibramos sentimos estamos en om sohom lo que estamos haciendo es justamente reclamando para nosotras la verdad universal de que somos parte de todo lo que es om sohom es sentir la vibración om sentir la vibración de la vida de la fuerza del universo y cuando decimos sohom decimos que esa esa fuerza esa energía vital esa vida somos nosotros la estamos haciendo nuestra estamos reclamando de manera consciente eso que nosotras somos buenísimo verdad los mantras nos traen unas posibilidades impresionantes y entonces eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a practicar om sohom bienvenidas nuestra metodología está haciendo la siguiente primero hacemos unos minutos de silencio el silencio es fundamental es la puerta para todo lo que queramos hacer además de que nos permite hacer el mantenimiento de sacudirnos en los pensamientos todas las cosas innecesarias no las sacudimos cuando intentamos silencio y ya que estamos en silencio que estamos en la misma en la fundamental esencia de lo que somos vamos a preparar traer la vibración conscientemente entonces los primeros minutos de nuestro mantra vamos a hacer simplemente om y vamos a hacer om sintiendo la vibración trayéndola todo nuestro cuerpo buscando que esta vibración nazca desde la base de nuestro cuerpo hasta la coronilla y ya que estemos sintiendo muy bien este ánimo de om vamos a pasar a extender nuestro mantra a om sohom este om esta vibración esta conciencia universal es lo que yo soy eso es lo que significa om sohom sale más allá de las palabras vamos a tratar de hacer esto una vivencia y cuando lo hacemos cuando es una vivencia para nosotras cuando es una experiencia directa entonces es realidad entonces se hace verdad listas corazones vamos a comenzar entonces sabemos que es básico nuestra postura corporal entonces estamos sentada sobre un tapete o sobre un cojín estamos estamos jalamos manualmente nuestros glúteos para atrás y para arriba y entonces sentimos que estamos sentadas sobre los isquiones estas puntas del hueso de la cadera buenísimo cruzamos las piernas al frente en loto o en semi loto bien y si hay algo que nos aprieta el abdomen lo soltamos quiero recordarles derivado de algunos comentarios la sugerencia de regresar de ampliar la respiración hasta la base del cuerpo si nosotras respiramos mucho y nuestra respiración se queda aquí arriba en el cuello o en el pecho nuestra respiración se es cortita y al hacerse cortita puede ser que este nos traiga unos ánimos que no son los que estamos cultivando en la meditación entonces cuando respiramos cuando inhalamos tratamos de inhalar hasta abajo hasta la pelvis expandiendo nuestro abdomen y después exhalamos dejando que se contraiga si hacemos estas respiraciones profundas hasta la base del cuerpo tratando de que involucre a todo nuestro ser inhalamos y sentimos como todo nuestro ser se expande y luego cuando exhalamos que regrese a una forma que elija y después inhalamos estas respiraciones profundas son las que nos permiten entrar a estos estados de silencio y para eso ayuda que nuestro estómago tenga espacio, amplitud, buenísimo entonces ya tenemos nuestras piernas cruzadas, nuestro abdomen tiene lugar para expandirse nuestro mudra para el silencio es la mano derecha abajo, la mano izquierda arriba y los pulgares se encuentran haciendo presión esto más o menos a la altura del ombligo, más arriba, más abajo, no importa la cosa también es que nuestros brazos no se apoyen en el abdomen sino que estén sostenidas por la fuerza del antebrazo abrimos el pecho, tal vez querramos mover un poquito el cuello y los hombros la lengua en el paladar y nuestra mirada al frente y abajo, los ojos entreabiertos checamos los micro ajustes de la postura hacemos el acuerdo cada una consigo misma de sostener esta postura mientras dure nuestra meditación que vamos a estar muy bien hacemos nuestra respiración inaugural, inhalamos profundo y exhalamos profundo y estamos listas 15 minutos de silencio en donde si sientes que te está ganando el pensamiento o el sentimiento regresas a tu respiración profunda contando exhalaciones cada vez más largas, cada vez más suaves para que te traigan de regreso al silencio interior y desplazas y desplazas Gracias. 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 Continuamos en la postura, cambiamos el mudra y comenzamos a vibrar con Oma. El objetivo es vibrar desde la base del cuerpo hasta la coronilla en todas direcciones. Aum. 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 Entonces incluimos SOHOM. AM SOHOM 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 Deshacemos la postura corporal. A lo mejor queremos mover un poquito el cuerpo, los hombros, el cuello, los costados, los homóplatos. Y a lo mejor queremos compartir dejando un comentario aquí abajito, cómo nos sentimos, qué descubrimos. Entonces, quiero repetir que Sohom significa yo soy. Cuando decimos Om Sohom, este Om, este sonido universal, esta vibración de la vida, de todo lo que es, del flujo mismo de la existencia, esta vibración se hace nuestra. Y cuando decimos Sohom, estamos declarando en voz alta que eso es lo que nosotras somos. Om Sohom. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Las personas que tienen mucha sabiduría dicen que si tú sostienes un ánimo, un decreto, un sueño, un pensamiento, un sentimiento durante al menos tres minutos, si lo sostienes ininterrumpidamente durante tres minutos, eso se hace realidad en ti, aquí y ahora, se hace realidad. Entonces, si nosotras dentro de nuestra práctica logramos sostener Om Sohom ininterrumpidamente, o sea, nuestra atención en Om Sohom durante tres minutos, nosotras somos eso, claro que sí. Nuestra querida María Luisa Munguía, buenos días. Esta vibración me hace sentir como parte de algo grande. Claro que sí. Sí, sí que sí, tú eres parte de algo grande, tú eres grande, tú eres la manifestación de lo grande. Muy bien, corazones, muchas gracias y con este ánimo, ah, no, no nos vamos todavía, gracias, querida Amanda nos cuenta. Buena vibra, subjetividad singular y múltiple a la vez. Guau, tú y todo al mismo tiempo. Buenísimo, gracias, querida Amanda. Buenísimo, sus comentarios, tus comentarios, excelente. Es como podemos, es una paradoja, ¿no? Nosotras vivimos en una cultura occidentalizada donde el énfasis está en el yo, especialmente en lo que yo quiero, yo me lo merezco, dámelo, es mío. Gracias, querida Amanda. Y sentimos que la validación de mi yo está sobre lo que sea, ¿no? No importa si me chuto todos los seres vivos en el planeta, si me acabo todos los minerales, si tiro a la basura, todo lo que quiera, no importa, estoy validando mi yo, ¿cierto? Pero fíjense, la paradoja está justamente, los grandes sabios, las grandes sabias nos dicen que estos ejercicios lo que hacen es desdibujar este yo. Y al principio, algunas personas pueden sentir alguna angustia porque dicen, y si no voy a estar yo, entonces, ¿qué es lo que va a haber, no? Y entonces lo vamos desdibujando, pero resulta que cuando lo desdibujamos es cuando está. Creo que eso nos estaba hablando nuestra querida Amanda de cómo probablemente este mantra le ha traído esa noción de que ella y todo, todo y ella. Gracias, querida Amanda, petra, hola, querida petra, nos cuenta, he visionado y sentido un árbol que yo planté y que da flor en este momento en el jardín de un amigo. Yo era el árbol, sentí su tronco y su sal sabia y sus flores, muy bello. Yo no era yo, sino que era el árbol, muy intenso, gracias. ¿Te imaginas qué cosa tan hermosa? Has plantado un árbol que da flores y que está floreando en este momento, maravilloso. Sí, tú también eres ese árbol y gracias a tu comentario, de alguna forma, todas estamos compartiendo esa experiencia. Bueno, corazones, muchas gracias. Nos vemos mañana, vamos a seguir explorando este Om So Hom, a ver qué significa para cada una de ustedes. Sí, gracias, querida petra, gracias. Y nos vemos mañana, corazones. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta la próxima, besitos.